Hoy estamos con Reset. Reset ya está en la provincia en diferentes versiones desde hace tres años. Este año por primera vez lo traemos a Jaramillo y a Fit Roy. Es un taller de reciclado con una charla previa. Reciclado no solamente de aquel material que no usamos, sino cómo optimizar los recursos como el agua, la electricidad y demás. Así es que está fantástico y como ves está lleno de gente, no solamente chicos, sino también docentes que trabajan con niños. Nuestra idea es que Reset les pueda servir a los docentes que trabajan a su vez con chicos. Esa es la idea. Hoy estuvimos aprendiendo con los capacitadores que vinieron desde Río Gallegos a hacer esta capacitación. Fuimos hasta el vertedero municipal, a cuatro kilómetros de la localidad, a ver cómo podemos optimizar el proceso de reciclado. Y la verdad que es un trabajo hermoso primero porque nos permite ir aprendiendo cuestiones que no sabíamos. Y lo otro es que nos permite a la vez, a las nuevas generaciones, trabajar esto con los colegios primarios, con los jardines de infantes y con el secundario, que es nuestro mayor objetivo, que sea el alumno que dentro de unos años va a ser un adulto, que sepa que puede, no todo lo que no usa, tirar a la basura, que tiene la posibilidad de volver a reusar, reciclar, reemplear muchos elementos. Gracias. Gracias.